Roberto Centeno, muy rápido porque nos tenemos que ir a publicidad, que le van a usted a ingresar en un centro de más fluididades. No puedo ingresar por lo que usted ha dicho, porque desgraciadamente no soy joven y tampoco soy empleado público. Y eso de que los hombres tienen que ser duro, ¿qué quiere decir? Que a ellas le va lo duro, le va el sexo duro, no lo entiendo. Realmente es para partirse de risa. Y que estén despilfarrando el dinero, arruinando a Cataluña como lo están arruinando. Pero bueno, ahí lo tienen, es lo que han votado ustedes, señores catalanes. Les están arruinando el país. De lo que era Cataluña a lo que es ahora, ¿cómo se está hundiendo? ¿Cómo lo han abandonado las empresas y lo van a seguir abandonando? ¿Cómo se está empobreciendo? Porque España se está empobreciendo, pero Cataluña mucho más deprisa que ninguna otra región española. Y eso es por la señora Colau, que vuelvo a repetir, no se me olvidará el titular del Financial Times asombrado cuando la señora Colau fue nombrada alcaldesa de Barcelona. Ponía, una ocupa alcaldesa de Barcelona. Con eso está dicho todo. Lo que no sabía el Financial Times es que la iban a reelegir. Lo cual es ya verdaderamente simplemente de aurora boreal.